¡Hola amigos! En el día de hoy estaremos cambiando el puerto de carga al Samsung Galaxy A10. El proceso para el A10 y para el A20 viene siendo el mismo proceso de cambiarle el puerto de carga. Pero en esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A10. Bueno, lo que van a hacer es, le van a quitar la tapa de atrás para así tener acceso al puerto de carga y poder reemplazarlo. El que no sabe destapar un celular de esto, le dejaré en la descripción del video un video de cómo hacerlo. Bien, como siempre he dicho, hay que empezar a destaparlo por una de las esquinas. Voy a hacerlo un poco rápido para que el video no sea muy largo. Antes de destaparlo, recuerden siempre sacar la tarjeta SIM. Muy bien, como pueden ver, aquí se encuentra el celular Samsung Galaxy A10 totalmente destapado. Repito, el proceso también es compatible para el Samsung Galaxy A20. Una vez el celular esté destapado, lo que van a hacer es que van a quitar todos estos tornillos de aquí abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estos siete tornillos que se encuentran aquí abajo son los únicos que van a quitar porque aquí se encuentra el puerto de carga. Perfecto, una vez entonces quiten todos los tornillos, lo que van a hacer es que van a levantar esta tapa. Es bien fácil de quitarse y aquí, como pueden ver, aquí se encuentra el puerto de carga. El puerto de carga abarca esta pequeña base, esta placa madre. Eso lo podemos conseguir en internet completamente. En muchos de los casos, voy a personas quitando esto con soldadura y poniéndole simplemente el pin de carga. Esto no resuelve ningún problema ya que esta parte, cuando el teléfono está cargando, se calienta. Y la soldadura, lamentablemente, que le ponemos no es original, o sea, prácticamente cuando se caliente se va a despegar. Yo recomiendo que cambien la placa completa, se encuentre en internet, la placa completa. Y eso es una solución definitiva. Cambiar solamente el pin no es recomendable. Entonces lo que van a hacer es que van a quitar este tornillo que se encuentra aquí. Van a despegar este flex, este cable que es el que se encarga de la red del celular. Este cable que pueden ver aquí. Tienen que hacerlo cuidadosamente. También van a quitar este otro cable blanco, que es la antena prácticamente del celular. Para despegar este cable, yo recomiendo que utilicen algo de plástico como esto. Simplemente lo ponen para abajo y lo levantan, como pueden ver. Ahora van a quitar este cablecito y viene siendo el cable prácticamente la antena. Como pueden ver, ustedes simplemente lo levantan hacia arriba y van a quitar este otro. Muy fácil de quitar. Entonces van a proceder a quitar este tornillo que se encuentra aquí. Es el que van a proceder a quitar. Perfecto. Una vez quiten ese tornillo, simplemente lo ponen de este lado y lo levantan hacia arriba. Y como pueden ver, automáticamente la placa sale fácilmente. Esta es la plaquita que contiene. Aquí vemos que tiene el puerto del auricular. Tiene el puerto de carga. Esta es la placa que vamos a reemplazar. Muy bien, aquí vemos la plaquita nueva. Esta fue la que nos llegó en internet. La vamos a colocar. Aquí la podemos ver. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar esta plaquita como mismo estaba la otra placa. Muy bien. Perfectamente aquí se encuentra. Ahora vamos a colocar las antenas. Yo prefiero que las antenas lo hagan con lo mismo dedo. La conecten. Porque eso es muy frágil. Tienen que tener mucho cuidado. Y por último, van a poner este cable que se encuentra aquí. Viene siendo el cable que realmente manda la señal al puerto de carga. Manda la señal para la batería y todo eso. Tiene que estar muy bien conectado. Muy bien. Y vamos a poner el tornillo que retiramos en esta parte. Es el tornillo más grande. Y como pueden ver, así de sencillo, acabamos de poner un puerto de carga para el Samsung Galaxy A10. Por último, van a poner la tapa que es la que lleva aquí debajo. Viene siendo esta. Bien, vamos a poner todo el tornillo que lleva alrededor. Vamos a colocar la tapa que viene siendo esta. Ahora vamos a colocarle la bandejita de la tarjeta SIM. Ahora vamos a probar el teléfono a ver si carga perfectamente. Y como pueden ver, el teléfono presenta que está cargando. Quiere decir que todo quedó a la perfección. Este fue un tutorial un poco corto para aquella persona que daña en el puerto de carga de su teléfono. Pues aquí le di un pequeño tutorial de cómo reemplazarlo. Es sumamente fácil. También aprovecho para decirte que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Siempre estoy subiendo videos toda la semana. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjame saber. Esto es todo por hoy. Yendrikayo te manda un saludo. Hasta la próxima. Yendrikayo te manda un saludo. Yendrikayo te manda un saludo. Yendrikayo te manda un saludo.